Vamos arriba, se abre la tierra, gran poder de Dios, con lo que viene, señores, ahora mismo, en estos momentos, se está coordinando, estamos coordinando llevar a cabo un plantón permanente en la Plaza de la Bandera por parte de todos los patriotas que estamos en pies de lucha que estamos llevando a cabo de manera masiva, esta lucha en favor de nuestra patria, en favor de nuestra soberanía, en favor de nuestra identidad, en favor de nuestros hijos y en favor de nuestra nación llamada la República Dominicana. Y esta coordinación se ha dado para que a partir del 5 del mes de octubre, el mes próximo, estaríamos ejecutando de manera permanente, instalarnos en la Plaza de la Bandera, para desde ahí llevar esta lucha masiva, instalarnos permanente a vivir y a dormir en la Plaza de la Bandera. El mensaje es claro y contundente de que o lo saca el traidor que está sentado en el palacio, o lo sacamos nosotros, o lo sacan ustedes traidores, junto con la Ministra de Interior y Policía, o el pueblo soberano se va a encargar de representarse a sí mismo, como ordena la Constitución Dominicana en su artículo 3, que habla de la soberanía popular y de la no injerencia extranjera. Nosotros estamos claros de cuáles son nuestros derechos, sabemos las vías para hacerlo valer, y lo estamos haciendo valer, le hemos destapado todas sus diabluras, maquinaciones y pactos de alta traición en contra de la Constitución Dominicana. El espíritu del artículo 3, que todos los pactos, todos los acuerdos que vayan en contra de la soberanía son nulos de pleno derecho, son nulos de pleno derecho, todo lo que vaya tendente a lacerar nuestra soberanía es nulo. Y quiero que sepan, y lo tengan muy claro, que no tenemos miedo, no importa lo que ustedes hagan o pretendan hacer. Fíjense bien lo que están haciendo luego del nombramiento de Farideh Raful que la han colocado al frente del Ministerio de Interior y Policía. en virtud de un mandato, de una agenda diabólica internacional. Pero que se fije bien de que la mínima decisión errónea que se tome de ahí va a provocar en este país un derramamiento de sangre a gran escala. porque el pueblo está vigilante y conoce a cada uno de los funcionarios de este gobierno. En sentido llano, están bajeados, en sentido popular, en el argot popular dominicano, están bajeados. Lo tenemos en la mira, sabemos quiénes son ustedes y para lo que dan y lo que han hecho. Esto está a un estallido social y un derramamiento de sangre a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina está esto a un estallido social y un derramamiento de sangre a gran escala y bajo ese presidente que hoy es el presidente de la República Dominicana. Desgraciadamente, no por mí, desgraciadamente, yo lo dije que iba a salir del Palacio Nacional con la mano manchada de sangre. Se lo dije, señores. ¿Por qué Abinader va a salir del Palacio con las manos manchadas de sangre? Por todas las diabluras que desde ahí se han hecho en contra de la República Dominicana, por todas las altas traiciones en contra de nuestro pueblo dominicano, en contra de nuestra bandera, en contra de nuestra nación, en contra de nuestra soberanía, en contra de nuestra identidad, en contra de nuestros hijos. Y todo lo que ocurra, cualquier enfrentamiento a gran escala, armado entre los haitianos y dominicanos, que eso es inminente, el enfrentamiento a muerte es inminente entre los dominicanos y los haitianos, todo va a reposar en las costillas de Farideh Raful, Luis Abinader, y el traidor de Roberto Álvarez. Con esto les quiero dejar claro a ustedes de que nosotros estamos muy al tanto, muy al pendiente de todo lo que ustedes han hecho, de todos los acuerdos, de todas las mentiras que liaban al pueblo, y lo más importante que estamos al tanto, de todo lo que ustedes pretenden materializar, y que nosotros vamos a impedir a toda costa. De manera que el mensaje es claro, preciso, contundente, y conciso con esa marcha que llevamos a cabo frente al Palacio Nacional, que fue un mensaje abierto de lo que yo le he denominado el tinglado de guerra. Hasta aquí mi comentario. ¡Gracias!